Hola que tal, muy buenas tardes, un gusto saludarle en este jueves. Es antesala del fin de semana, jueves ya 16 de enero del 2020. Tres días únicamente, tres días, de hecho ahorita me está recordando mi buen amigo Chuy Maltos de la danza del aniversario, que por cierto Chuy me tocó platicar con tu hijo el día de la rosca de reyes de la presidencia municipal. ¿Verdad? Ahí me tocó platicar con, si es tu hijo ¿no Chuy? Si es tu hijo el muchacho que me platicó del asunto de la danza. Pero bueno, me dice, se acerca el día chavita. Perfecto, ya lo tenemos agendado para, hoy es jueves, ¿jueves qué? Jueves 16, viernes 17, sábado 18, domingo, ¿qué hay domingo? No, 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 todavía no, ando mal, ando mal, no, no, ando mal. Todavía falta bastante, todavía falta bastante para el tema de las danzas. Saludos, buen día chavita. Dice, soy un adulto mayor. Bueno, ahorita con mucho gusto le damos lectura a estos mensajes que nos comparten. Y ya inmediato, ¿eh? Todavía no entramos al aire y ya la raza mandando sus mensajes, sus quejas, sus denuncias. Gracias a toda la racita que está pendiente y que está inmediato. Oye, ¿sabes qué? Ya van a ser las 12. Ya van a ser las 12. Le voy a mandar porque después se les satura el centro de mensajes y ya no tiene oportunidad de leer los míos. Me los mandan inmediatamente. Gracias a toda la gente que nos manda sus mensajes, 878-122-2220. ¿Ya los abriste, Mifer? ¡Oh, Mifer! Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, le comentaba de este asunto a la gente que nos ve a través de la señal de Super Channel 12 allá en la región de los 5 Manantiales. También a la gente que nos ve en Ciudad Acuña. Oye, ¿qué onda con Acuña? ¿Qué onda? ¿Qué onda con Acuña? ¿Qué pasó en Acuña? No, 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 no. Se le manifestaron a Roberto. Se le manifestaron a Roberto. La gente del mercado de ruedas o del mercado sobre ruedas. Se le manifestó a Roberto de los Santos, alcalde de Ciudad Acuña. No, le dijeron que era un muerto de hambre y que no sé qué, que acuérdate cuando andabas de que esto y que el otro y que fue y que ya, ¿eh? Un tal Zamudio, Isaac Zamudio, que por cierto, saludos a la gente que nos ve en Ciudad Acuña. Hasta mentadas y todo el asunto. Inclusive tuvo que intervenir un oficial de ahí de seguridad pública. Al alcalde no le va a estar faltando. Y se andaba armando y se le manifestaron en presidencia municipal al UDECista Roberto de los Santos. Traen un problemón tremendo allá en Ciudad, en Ciudad Acuña. Saludos a la gente de Ciudad Acuña. Saludos a la gente que le exige la autoridad, pero bueno, hay formas, ¿no? En fin, saludos a la gente de Ciudad Acuña. Ojalá y me inviten un día a Ciudad Acuña. Me invita el señor Zamudio. Bueno, le mandamos saludos desde Piedras Negras, en esta inauguración de la Cubús. Estos nuevos transportes que van a prestar servicio en esta ciudad fronteriza, en Ciudad Acuña. Y que los choferes fueron capacitados en Piedras Negras. ¿Sí? Porque el concesionario, pues obviamente es de aquí, de Piedras Negras. Y usted y yo lo conocemos muy bien. Pero ya pusieron en marcha, en marcha este servicio de la Cubús en Ciudad Acuña. Pero el zafarrancho que se armó con el señor Zamudio y Roberto de los Santos. Digo Roberto porque no es mi alcalde, es alcalde de ustedes allá en Acuña. Con este Roberto y Zamudio, Isaac Zamudio y Roberto de los Santos, se armó un zafarrancho allá en aquel municipio. Saludos, saludos a la gente de Ciudad Acuña que nos ven también a través de la transmisión en vivo de Facebook. Y también la gente que nos ven en la región de San Carlos, Jiménez. Acá por supuesto en Piedras Negras, en el sur de Texas. También saludos, saludos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Ya le mencionábamos la región de los cinco manantiales, de Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión. Que por cierto, nos llovió acá en la región norte del estado de Coahuila, de Zaragoza. Nos llovió bien y bonito. ¿Sigue lloviendo, Cintia? Ya se calmó en piedras. Ya se calmó. Ya se calmó en Piedras Negras. Pero en la región manantiales, pues, estaba lloviendo fuerte, estaba lloviendo fuerte. Se cumplió, Cintia, se cumplió. Se cumplió el pronóstico que nos daba a conocer Cintia Villanueva y que todavía tenemos probabilidades. Pero qué mejor que ella a continuación nos dé a conocer todo a detalle del pronóstico, del tiempo. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Reportero Urbano. Y así es, como lo comenta Chavita, continúan las probabilidades de lluvia durante las próximas 42 horas. Estas podrían ser de ligeras a moderadas y hasta acompañadas de tormentas eléctricas. Tómenlo muy en cuenta ya en Casita. Las temperaturas máximas alrededor de 21 grados centígrados, mientras que las mínimas descienden alrededor de 12 grados centígrados. Esta madrugada también se esperan tormentas eléctricas para esta noche de jueves. Este viernes, 18 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de los 14 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia continúan hasta un 80%, esto para el día de mañana. Este fin de semana, a diferencia de los días anteriores, se descartan las probabilidades de lluvia con condiciones de cielo un poco más agradables, parcialmente soleadas, temperaturas alrededor de 22 a 15 grados centígrados, pero no se confíe, ya que las temperaturas descenderán hasta marcar un dígito alrededor de 8 a 6 grados centígrados. Esto para el fin de semana, principalmente ya que se presentará un nuevo sistema frontal a la ciudad de Piranegras y con ello traerá los descensos de temperaturas mínimas. Este próximo lunes, 13 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de 5 grados centígrados. Las condiciones de cielo de nueva cuenta, parcialmente nublados. Esta es la información del pronóstico del tiempo, tome sus precauciones ante las probabilidades de lluvia y las tormentas eléctricas que se presentarán en la ciudad de Piranegras. Por favor, maneje con muchísima precaución. Le deseo que pase una excelente tarde y no se despegue de la programación de Super Channel 12 porque le tenemos mucha información. Muy buenas tardes. Gracias a Cintia Biaña por la información. Nos volvió el agua, Cintia, ¿eh? Nos regresó el agua, se escucha, se escucha la lluvia. Ya sabe, algunos pasos desnivel, algunos vados de la localidad cierran el tránsito peatonal y vehicular por las corrientes, la corriente de agua que se genera precisamente. En algunos puntos, en algunos puntos se cierran, se cierran las vialidades para evitar que usted se arriesgue a transitar sobre estos vados y que vaya a tener algún accidente, ¿no? Porque la corriente es fuerte, es fuerte la corriente y cualquier vehículo pequeño que se atreva a aventurarse, a cruzar estas áreas, estas zonas de piedras negras, fácilmente lo arrastra la corriente. Por eso tienen plumas, algunas tienen plumas de acceso. Cuando sucede esto de las lluvias, obviamente se cierran, bajan las plumas o cierran las plumas para evitar que usted transite, porque anteriormente cuando no existían, mire, como por ejemplo esta imagen que nos comparten ya del paso desnivel 1850, conocido como el Apenitas, ya está cerrado. Ya está cerrado por la fuerte corriente que lleva en estos momentos el Apenitas. Obviamente usted tiene que pasar por la parte de arriba, la parte de los rieles y aquí, y vea usted nada más, bueno, ya sabe, ya sabe lo que sucede con el tráfico ferroviario, se atraviesa y ahí ya no hay, como no hay acceso por abajo y menos por arriba. La cuestión aquí es que ya están cerrados algunos pasos desnivel, algunos vados están cerrados y algunos otros que no cuentan con pluma, no se aventure por favor, como el del arroyo del soldado, lo ubican allá donde se encuentra el camino viejo al Moral, el bordo de la defensa norte, por aquel rumbo no tiene pluma y ahí la gente se aventura a cruzar y es cuando suceden los accidentes. Vámonos con el tipo de cambio. Nos vamos con la información del tipo de cambio, la compra se encuentra en 18 pesos y a la venta 19 pesos, un peso de diferencia entre compra y venta. Cruces Internacionales, Puente Número 1, pues aquí el panorama se ve tranquilo en el tema de la lluvia, porque las imágenes que nos comparten las cámaras urbanas de Super Channel 12, pues ahí están, despejado, no hay lluvia en esta zona, en esta área, no hay lluvia en el Puente Internacional Número 1, se encuentra despejado. Vámonos con el Puente Internacional Número 2, también mismas condiciones, mismas condiciones, si usted puede apreciar el movimiento que registra el río Bravo, en el tema de la caída de lluvia, tampoco se ve mucho movimiento, Puente Internacional Número 2, despejado. Dice por acá, ah caray, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y no quieren que regalemos porque la calle se iba a abrir, ah, qué perfecto, nos mandan ahí unos videos, con mucho gusto ahorita los checamos, nos dice, buenas tardes chavita, ¿hasta cuándo nos van a pavimentar el Boulevard Mar de Cortés, a la altura de Juan Pablo II y Jacaranda? Tenemos más de cinco años sin pavimentación, en acuerdos un llamado a los autoridades correspondientes, sí, de hecho hay una agenda, hay una agenda por parte del ayuntamiento, por parte del municipio, de mucho trabajo en este rubro, en el tema de la pavimentación, se están atendiendo ya estos temas, como le comentaba, hay una agenda donde se lleva a cabo, ¿sabes qué? Mira, este mes nos toca esta colonia, el siguiente mes nos toca la otra colonia, y ahí van, sabemos que usted inmediato quisiera este cambio en sus vialidades, en los servicios primarios, como el alumbrado público, entre otras necesidades que tiene en su colonia, quisiera que cambiara de volar, pero le comentaba, es un trabajo que viene realizando la autoridad, y vamos a tener que esperar, saludos, buenas tardes chavita, un saludo para mi papá Pedro, de acá de la Lázaro Cárdenas, que está reposando con esta agüita, la verdad que sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, que es algo muy relajante, allá en el rancho, de donde soy yo, es un pueblo, es un pueblo, pero la mayoría de las casas, están hechas con techo de lámina, y cuando llueve, se escucha, el golpe, no, va bien feo, Cintia, es que, no Cintia, no, no, es que para algunos, por ejemplo, para ti se escucha feo, por ejemplo, para mí, muy relajante, sí, 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 pero allá en mi pueblo, que se llama Tampacán, en la Huasteca Potosina, la mayoría de las casas, son techo de lámina, y se escucha el golpeteo, de las gotas de lluvia, la verdad, que se escucha muy, muy bonito, saludos, a la gente que nos comparte aquí, gracias, ahorita, la lámpara que está por la calle Unidad, a la altura del 210, no sirve, se prende y se apaga, por favor, lámpara, a la altura de la calle Unidad, número 210, con mucho gusto, ahorita, me puede pasar el teléfono del DIF, por favor, ahorita le decimos a Fernando, hay que le pase el número del DIF, dice, se levantó el pavimento, en la avenida industrial, y se salió todo el drenaje, nos comparten aquí, de hecho, hoy nos habían mandado un video, Fernando, buenas tardes Salvador, en los días lluviosos, parece que es de adrede, que Ferromex, permanece más tiempo, obstruyendo las vías, dejando varados, a los ciudadanos, es un cuento de nunca acabar, ya le comentábamos algún tema, ya le decíamos, que algún ciudadano decía, vamos a tener que tomar iniciativa nosotros, para que Ferromex entienda, que es nuestro municipio, no es municipio de Ferromex, es municipio, de los ciudadanos, que habitan este, esta parte de la República Mexicana, ¿verdad? ¿lo recuerda? Bueno, dice, qué mala onda, que el tren pueda bloquear la pasada, cada vez que se le da su reverenda gana, y nadie puede hacer nada, venga a ver, cómo está el tráfico varado, aquí en el paso desnivel, es lo que le comentaba, lo que le comentaba, nadie puede hacer nada, no, sí, como ciudadanos, sí, no estoy incitando a nada, para que después no me diga, oye, que tú digas, pero si lo hacen, háblenme, dice también por acá, buenas tardes chavita, ¿sabes si habrá clases para la secundaria 38, turno vespertino, perjudica por la lluvia, no, 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 no pasa nada, tampoco, y luego en secundaria, menos, caray hombre, menos, así es que, váyase a la escuela, no pasa nada, llévense un paraguas, agárrense una bolsa de esas negras de basura, empálmesela ahí, para que no se moje, pero no, por lluvia, no pasa nada, ustedes váyase a la escuela, por favor, cuando es temperaturas bajas, ahí sí aplica, pero por lluvia, no, dice buenas tardes chavita, por eso no llueve, ¿por qué? ¿por qué no llueve? ¿por qué no llueve Lalo? Por eso, pero dígame, ¿por qué no llueve? Buenas tardes, y una pregunta, ya van a empezar las comadres, a ser de las suyas, de los, las comadres, ¿qué? Ah, ok, allá en Ciudad de Cuba, Acuña, quién sabe, quién sabe cómo está el asunto, ahí con el tema de, de allá de Acuña, gracias, hola chavita, una queja, hoy fui a Gutiérrez, y estaban dando las bolsas ecológicas, de las que están dando en presidencia, y a mí no me quisieron dar, porque les dan solo a las personas, que compran arriba de 700 pesos, la verdad que mal, ya que yo siempre compro 400 pesos, porque más no puedo, o sea, a mí nunca me van a dar bolsa, no, ahí le va, los centros comerciales, de hecho ahorita me decían, centros comerciales, van a vender las bolsas, a una módica cantidad, de hecho yo lo platiqué con Julián Rodríguez Cavazos, el director, o, el director, de El Mirador, el propietario, yo lo platiqué con él, me decía, si se va a cobrar la bolsa, pero a una módica cantidad, hay bolsas que va a regalar el municipio, esa es una parte de las bolsas, que va a entregar los centros comerciales, y que algunos lo van a vender, a una módica cantidad, para recuperarle, ok, para las personas que me están preguntando, sigue lloviendo fuerte chavita, por acá en Real del Norte, chulada de agua, que se nos venga la bendición, hace falta, hace falta, mire, la gente del campo, que me está viendo a esta hora de la tarde, van a decir, chavita, chulada de agua, el sorgo forrajero, hombre, va a crecer, verde, bonito, la avena que sembramos, hombre, una chulada de avena que se va a dar, allá en el sector rural, San Isidro, la navaja, el centinela, el moral, ¿qué más? ¿qué más, Cintia? Moral, a ti te hace falta baño de pueblo, Cintia, pero urgente, ¿conoces, este, así vamos a corte? Bueno, ahorita te pregunto, te pregunto, te salvó la campana, vámonos a un corte comercial, no le cambien, nosotros ahorita volvemos. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor, de gasco, es de quien hablo yo, donde se genera confianza, yo te prefiero, porque nunca me fallas, si tú te llamas gasco, quiero yo contigo, tu gasolina siempre me rinde, y también me das el mejor servicio, por nadie te cambió, donde se genera confianza, es gasco. se está notando, se está notando, voy cambiando, desde el interior, no hay descanso, voy avanzando, con pasión, los hechos hablan, y las palabras pasan, a sobrar, cuento contigo, y tú conmigo, así que, nadie nos va a parar, comenzó, la emoción, y mucho cambió, pero vamos por más, en la transformación, un año pasó, y voy a continuar, es mi hermosa ciudad, la que amo yo, yo la veré cambiar, para que una ciudad, crezca de verdad, Piedras Negras, se construye con hechos, Piedras Negras, es tu ciudad, con Hogar te queremos, bienvenidos a su nueva casa, porque tú la mereces, como la quieras, de dos o tres recámaras, casas individuales, equipadas con ecotecnologías, excelente ubicación, Las Lomas Fraccionamiento, visita la casa muestra, y convéncete, échale un vistazo, seguro tú te quedas, aquí tenemos oficina, para atenderte, con Hogar te queremos, hace posible tu sueño, de estrenar casa, en Las Lomas Fraccionamiento, en Coahuila, amigo empresario, si cuidas a tus trabajadores, ellos cuidan tu empresa, brinda oportunidades de crecimiento, ayuda a que tu equipo logre sus metas, y cumple con sus prestaciones de ley, así, todos ganamos, cuida lo que es tuyo, cuida tu chamba, y a tu familia también, con empleo, fuerte Coahuila es, hoy es el gran día, Back FM, te invita a iniciar el año, recordando el ayer, Chavos Rucos Back, está de vuelta, este próximo 16 de enero, en Hawk Discotec, en las tornamesas, Mix Masters, DJ, Rowdy, y T, gana ya tus accesos, escuchando a los locutores, de Back FM, 100.9, disfruta una vez más, de la música, que marcó tu vida, Chavos Rucos Back, un evento de, Back FM, 100.9, activa tu mente, hoy es el gran día, hoy es el gran día, bien, estamos de regreso ya con más información, y vámonos con información, como siempre, la pregunta obligada, por parte de Insunte en Piedras Negras, sobre, no te pasa que deseas superarte, pero no sabes, dónde empezar, no sabes dónde empezar, nuestras metas, nacen a partir de un sueño, e Insunte te ayuda, a hacer esos sueños, realidad, mejora tu calidad de vida profesional, iniciando una de las diferentes maestrías, en Insunte, que te ofrece, de, todas estas carreras, que te ofrece el Insunte en Piedras Negras, llama, al teléfono, 878-208-199, y materializa tus sueños, en donde, en Insunte Universidad, también convierte tu sueño, en una meta, visita, no estamos ubicados, en Calle Aduana, número 900, Colonia Burócratas, ahí nos encontramos, para que usted, materialice, sus sueños, el teléfono, el teléfono es el, 878-78-208-99, Insunte, Piedras Negras, ahí está la información, de Insunte, para que usted, materialice, materialice, sus sueños, milagro, eh, dice, por acá también, hola, buenas tardes, dice, las lámparas, de la calle, Licha Muñoz, en Doñapura, no funcionan, y nos hacen, mucha, mucha falta, también nos comparte, vámonos, con la información, licenciada, eso, licenciada, fíjate nada más, vamos primero, con la información, ahí te va, ahí te va, licenciada, ahí te va, primero que nada, nos vamos, con el tema, de la pavimentación, de la calle, frente a la escuela, primaria, Venustiano Carranza, no, la información, con la directora, Liliana Morales Flores, que por fin, fíjese nada más, por fin, después de tanto año, estar trabajando, en esta zona, de la colonia, gobernadores, por fin, le van a pavimentar, la calle, a la escuela primaria, de beneficio, para los alumnos, y más en estas fechas, en fechas de lluvia, se pone como, chiquero de marrano, la calle, pero ya les va a cambiar, el tema, porque, porque ya están trabajando, para pavimentar, este tramo, de esta escuela primaria, la información, precisamente, con la directora, así es, estamos muy contentos, verdad, porque ya, presidencia, este, tuvo, la oportunidad, de empezar, este, esta obra, este, vinieron a hacer, en la semana pasada, a inaugurarla, estuvieron revisando, verdad, que, el largo que se va, a pavimentar, y pues, nos beneficia bastante, esta obra. ¿Quién se acercó con usted? El presidente municipal, estuvo aquí, este, hubo, el de obras públicas, el ingeniero, Anselmo, ajá, y el equipo que traen, nos explicaron, cómo va a estar, nos van a poner las banquetas, van a dejar espacio, para áreas verdes, porque se dieron cuenta, que está, muy seco, toda la entrada, entonces, sí, mencionaron, que se va a dejar el espacio, para árboles, y, pues, muy contentos, verdad, por esta obra, que iniciaron. Una obra, que tanto demandaban ustedes, sobre todo, por esta temporada que viene. Claro que sí, por ejemplo, ahorita que está lluviosito, es cuando se da cuenta, uno, verdad, que se pone bastante lodoso, ahorita tenemos el acceso, por la parte de atrás, para la escuela, pero, pues, ellos nos aseguraron, que como en unas dos semanas y media, tres a más tardar, debería estar concluida la obra. ¿Qué le dicen los papás maestras, de ver que ya andan, con la pavimentación de la calle? Pues, muy contentos, verdad, sobre todo ellos, porque nosotros entramos, por el lado, de la avenida principal, y se nos complicaba, ellos caminando, pues, desde el centro de la colonia, aún más, porque vienen a pie, entonces, para todos, ese era un problema, y ahora, pues, va a estar solucionado. Y que, sin duda, ¿qué representa para usted, como profesional, en el tema educativo, maestra, de ver crecer una institución, que usted ha iniciado? Pues, a nosotros nos da mucho gusto, pues, ya recibir, este, tanto alumnos, padres de familia, maestros, directivos, este, que vienen a eventos, porque la escuela, pues, saben, que tenemos, a veces recibimos, verdad, al personal, y llegaban, y estaba todo tierroso, y era una entrada un poco complicada, sobre todo, en estas temporadas, y ahora, pues, ya, vieron que nos van a pavimentar, y ya dicen, ah, pues, con más gusto vamos a la escuela. Pues, ahí está, la información, de, este beneficio, para la colonia Gobernadores, para la escuela B Carranza, Venustiano Carranza, para los alumnos, enhorabuena, por fin, se les va a pavimentar, esta calle, frente a la escuela, dice, si está lloviendo, bonito, pero, tú sabes, ya, cómo se ponen las alcantarillas, aquí en Real del Norte, porque, que las familias, que viven en frente, de las dos alcantarillas, se ponen de acuerdo, para que las limpien, porque están hasta el tope de tierra, y arena, bárbaros, como ahorita, que está lloviendo, están tapadas, de toda la basura, y la tierra, que se acumula, gracias, chava, saludos, chava, buenas tardes, dice, va de nuez, en los espejos, hay un terreno baldío, y un vecino, lo usa como yonque, y deshuesadero, tienen mucho mugrero, y hasta animales de rancho, y se creen los dueños, que hasta se enojan, si uno pasa por allí, dice, ¿dónde lo puedo reportar? mándame dirección, mándame dirección, con mucho gusto, le paso a Rolando Peña, el reporte, de este deshuesadero, que tienen ahí, en los espejos, para que de una vez, no pueden tener, un deshuesadero, que si los tienen, y que les vale, pero vamos poniendo orden, mándame dirección, en donde tienen este deshuesadero, dirección exacta, por favor, donde lo tienen, y yo con mucho gusto, ahorita le comunico a Rolando Peña, a ver que puede hacer, porque ellos son los encargados, los inspectores, buenos días chavita, aquí en Acoros, hay una persona, que no sabe cuánto, se paga de agua, por el mar de corte, ¿cómo? no saben cuánto, se paga de agua, por el mar de corte, ah, no sé si sea sarcasmo, o que sea este asunto, buenos días chavita, dice, una queja, ya son varias veces, que voy a Gutiérrez, el que está por el colegio Don Bosco, y no me quieren vender, más de dos bultos de elotes, no sé el por qué, dice, lo estoy comprando, no pidiendo, qué mal que sean así, muy interesante su pregunta, con mucho gusto preguntamos nosotros también, hola, buenas tardes, ¿me podría decir qué número cayó de la lotería? a ver, que se lo checamos, dice también, buenas tardes, bueno, dice, buenos días, mi candidato, no dije quién, aclaro, oye, qué bárbaro tú, andas alborotando la gallera muchacho, no, no, buenos días, iluminaria en Colonia Hidalgo, ya van seis veces, que reporto en la calle Puebla, ya me robaron, y no hay ni poste, dice, en Mercu y Bodega, te venden la bolsa, en 10 pesos, les digo, los centros comerciales, algunos las están vendiendo, en una módica cantidad, las bolsas, el municipio por su parte, el municipio les está regalando, cierta cantidad de bolsas, ok, y a los centros comerciales, algunos sí las están vendiendo, gracias, dice, también por acá, quisiera saber si, alguien no tendría alguna casita, para cachorro, que vendan, o me puedan donar, una casita para cachorro, que vendan, o que me puedan donar, casita para cachorro, que tan grande está, a ver, la persona que me está diciendo, que tan grande está el animal, que tan grande está el cachorro, me están preguntando, ojalá y que me pueda decir, que tan grande está el cachorro, chiquito, pequeño, grande, que raza es, chavita, es la bolsa que regala el municipio, lo que te van a regalar en Gutiérrez, no, aclarando, es la misma bolsa, la misma bolsa, nada más que hay una campaña, el municipio las regala, y el centro comercial, las cobran una módica cantidad, dice, compre 70 pesos, la verdad, dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Mira chava, el descuento del pensionado, más el 15%, más lo que, la tarjeta mera mera, que no vale en ningún lado, para que engañen a la gente, la tarjeta mera mera, que no vale en ningún lado, la verdad, yo estoy muy molesto por esto, la tarjeta mera mera, que no vale en ningún lado, ¿por qué no le vale? Aquí lo están mencionando, es que, la tarjeta mera mera, aplica para ciertas áreas, no sé quién le dijo, que aplicaba en este descuento, no sé quién le haya dicho, que aplicaba en este descuento, dice por acá, oye, ¿dónde puedo hacer un reporte, para que limpien un terreno? Está bien feo, salen ratas, dígame, ¿dónde es dirección? por favor, disculpe, quiero reportar una lámpara, que no funciona, ya la tenemos, es la calle Bahía del Sol 307, en el sector Palmas, buen día chavita, en la Primada Morinda, frente al 814, en Acoros, hay una lámpara que no funciona, me haré el favor, con mucho gusto, se la reporto con Chemo, dice, disculpe chavita, yo tengo 60, ¿puedo tramitar la tarjeta del INSEN? el teléfono del DIF, y no contesta, no tienen otro número, puedes llamar al número del DIF, con mucho gusto, sí, sí aplica, dice, chavita, buenas tardes, oye, quería hacer una pregunta, a ver si puedes, por favor, pasarlo a la gente, estoy hablando sobre el programa de mejoramiento, de vivienda, nos hicieron, que firmáramos, unos papeles, por la cantidad de 150, o 158, y 1018, y los beneficiarios, que con un seguro de vida, si nosotros moríamos por, 100 mil, ahora resulta que están haciendo las cosas, las casas están, lo que no completa, a ver, ¿cómo está este asunto? ahorita con mucho gusto lo checo, déjame cheque este asunto, de este programa de mejoramiento de vivienda, dice por acá, chavita, lo que pasa que los muchachos andan de salón en salón, ellos son los que se cambian de salón, se mojan en la secundaria 38, quiero que lo leas, ahí está, es que tú como muchacho, hiperactivo aparte, o sea, si te expones, si te expones a las lluvias, obviamente te vas a mojar, pero llegas y te refugias en el salón, y no pasa nada, buenas tardes chavita, por eso no llueve, porque nos inundamos de volada, ah, ok, ok, chavita, están prohibidas las bolsas, hasta para usarlas como paraguas, le encanta la raza, pero Mex, no les pelea, el municipio son sus terrenos de parte de los sierreles, bueno, ahí dice otra persona, gracias, a ver, a ver si me mandaron el tema de la casita del perrito, déjenme la checo aquí, déjenme la checo, déjenme la checo, dice, es un pastor alemán, pero dígame, o sea, está chiquito, está grande, ¿cómo está? oiga, es cachorrito, platíqueme por favor, estoy esperando, yo sé que es un pastor alemán, chiquito, grande, mediano, ¿cómo está ahorita? a ver, sí, eso, tú tienes un angelito, y qué, la vamos a vender angelito, ah, free, que nos pase dirección, le vamos a llevar la, dice angelito que nos la va a donar, para la persona que está pidiendo, la va a donar, de madera, con dos caídas de agua, dos caídas de agua, tiene aire acondicionado, y luego tu padrino, que anda con los aires, ah, te creas angelito, vámonos a un corte comercial, no le cambien nosotros, ahorita volvemos, el tren interurbano, México Toluca, es una prioridad, para el gobierno, de la república, a través de la secretaría, de comunicaciones, y transportes, se realizan acciones, para la conclusión, de esta obra, que optimizará, los tiempos de traslado, en beneficio, de los usuarios, tren interurbano, México Toluca, alternativa de transporte, rápido, seguro, y eficiente, secretaría, de comunicaciones, y transportes, gobierno de México, consenso es, ponerse de acuerdo, alcanzar la decisión, más satisfactoria, que todas las voces, sean escuchadas, en el senado, de la república, tomamos acuerdos, por consenso, así, reafirmamos, nuestro compromiso, de servir, senado, de la república, cercanía, y resultados, en la Cámara de Diputados, trabajamos en favor, de las mujeres, por eso, legislamos, para que, tengamos igual representación, en la toma, de decisiones públicas, no suframos, discriminación laboral, y nuestro salario, sea igual, al de los hombres, por el mismo trabajo, recibamos justicia, en caso de acoso, en internet, y agresiones físicas, y tengamos licencia, de maternidad, en caso de adopción, y atenciones responsables, en el embarazo, las y los diputados, trabajamos para que, la violencia, contra las mujeres, se castigue, y nuestros derechos, se hagan realidad, Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género, Paga puntual, tu impuesto predial, así ayudas a construir, un Piedras Negras con hechos, además recibe, el 15% de descuento, en enero, Paga tu impuesto predial, todos somos Piedras Negras, Paga puntual, tu impuesto predial, y así, Piedras Negras, se fortalece, Los medicamentos, a los mejores precios, siempre en Farmacias del Pueblo, contamos con consulta médica, y reparto a domicilio gratis, lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos, 878-7823449, Padre de las Casas, a cuatro cuadras del antiguo centro de salud, solo en la Farmacia Verde, Farmacias del Pueblo. ¡Bien! Estamos de regreso con más información, mire, le comparto, el día de hoy fuimos a, la colonia, fraccionamiento, ampliación, las misiones, tal vez usted no lo conozca, dice, oye chavita, ¿y ese fraccionamiento dónde es? ¿En Guerrero? ¿En dónde es? Allá en, no, no, aquí en Piedras. Son como, de ocho a diez familias, más o menos, las que viven en este fraccionamiento, ampliación, las misiones, por eso le digo, a mí nadie me platica, nadie me comenta nada de las colonias, ¿por qué? Porque nosotros las recorremos, todos los días, de norte a sur, de este a oeste, y en este tema del fraccionamiento, ampliación, las misiones, que está sobre la calle Humberto Moreira, pasas la colonia Gobernadores, bajas sobre la calle Estados Unidos Mexicanos, pasas el vado, y allá en la loma, se encuentra ampliación, las misiones. Fui con familias de este sector, porque piden al ayuntamiento de Piedras Negras, que también sea agendado dentro de los beneficios que se dan, como el tema del alumbrado público, mejoramiento en sus vialidades también, y que pues les brinden sobre todo una mejor calidad de vida, con estos servicios, porque señalan que también son contribuyentes cumplidos, que aportan, que aportan a las arcas municipales, con el pago del impuesto predial. De esta información, nos la comparte, la señora Amalia Saucedo. Es fraccionamiento, ampliación, las misiones, y verdaderamente hay muchas necesidades. Somos una colonia olvidada, marginada, no tenemos vías de acceso, de comunicación. Las que hay, las hemos abierto nosotros, de nuestros propios recursos. Quisiera que vinieran y vieran. Los colonos tuvimos que electrificar, por la José de las Fuentes Rodríguez. Quisiéramos que el presidente municipal nos alumbrara, porque necesitábamos también alumbrado. Ha habido muchos robos, aquí tenemos videos, hay pruebas, a todos nos han robado. Aquí no hay agua, no hay servicio de basura, no se diga correo, porque pues no, no tenemos teléfono, no hay internet. Ah, pero por cada pedacito de este, yo pago casi cuatro mil pesos de, de, de predial. Entonces, hubo un programa de la presidencia municipal, donde nos ayudaban para escriturar. El licenciado Maldonado, nos cobró mil pesos por cada lote. Yo tengo cuatro lotes, pues pagué cuatro mil pesos, así es que estamos olvidados y marginados. ¿Por qué decidieron comprar en estas, en esas condiciones estos precios? Pues uno, porque es bastante amplio el terreno, otro, porque está en alto para evitar inundaciones, y otro, porque nunca creímos que ya aquí con la colonia gobernadores, pues a nosotros nos fueran a, a marginar, a olvidar, ¿verdad? Sin contar con que toda esa colonia gobernadores, y de otras colonias vienen y tiran aquí basura. El licenciado Obrez, sí ha venido y ha limpiado, pero eso es una gente que no entiende, entonces, a menos que nos ayuden con poner letreros, no tirar basuras, a ver si ya se detienen un poquito más. ¿Cuántos años viviendo aquí? ¿Cuántas familias son? Yo tengo aquí nueve años de haber comprado, en lo que estuvimos construyendo y todo, ya tenemos aquí ya habitado todo tres años, pero íbamos y veníamos porque no había luz, pero aquí mis vecinos, este, tienen ya de 15, de 20 años viviendo así sin luz, tienen plantas de, de gasolina. Imagínate, para tener una planta prendida toda la noche, son 300 pesos por día, o sea, es muchísimo. Y ahí está la petición de las familias que viven en ampliación las misiones, pues ahí va, poco a poco va creciendo el ayuntamiento, el municipio, en estos temas de los sectores, de los nuevos fraccionamientos, de las nuevas colonias, y claro, que el municipio tiene que agendar, pues estos beneficios, tanto el alumbrado público, pavimentación, drenaje, agua potable, entre otros servicios muy necesarios, para el diario vivir. Y hablando de este tema, de ampliación de las misiones, dijo, no tenemos alumbrado público, chavita, pero aparte, también mucha gente, viene a tirar basura para este rumbo, y vienen a robar. La familia Saucedo, nos comparte un video, donde ubican a un ladrón, ¿saben qué estaba robando? Blogs, ¿sí? Estaban robando los blogs. Por ejemplo, este video que vamos a ver a continuación, la gente que me escucha en radio, les narro, ellos salen del domicilio, porque alcanzan a apreciar que allá al fondo, alguien está cargando blogs de un predio, ahí va sobre la carretera, es camino de terracería, allá al fondo, si usted se fija, antes de llegar, licenciada, le ponemos un poco de pausa, para ver si alcanzamos a ver, más adelante, licenciada, ahí más adelante, que vamos avanzando, mire, ahí se dan cuenta, que viene la camioneta, y cierran la ven que traen, ahí en la ven, cargaron los blogs, hay mero, licenciada, eso, esa es la, ¿qué mueble es? Es una Winstar, es una Winstar, ahí en la Winstar, llevan los blogs, que se estaban robando de un predio, ahí se ven las placas, se estaban robando de un predio, estos blogs, mire, le vamos a dar para atrás, licenciada, le vamos a dar mucho, 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 mucho para atrás, porque ahí mientras están cargando, mientras están cargando los blogs, allá al fondo se va a ver, mientras están cargando los blogs, allá al fondo, ¿resí licenciada? Ahí, ahí está abierta, ahí está abierta la cajuela, ¿no? Y ven que la camioneta se va acercando, inmediatamente cierran la cajuela, y se trepan a la camioneta, se trepan a la camioneta, para emprender la huida, del lugar, ahí la persona, si tenemos un poquito de audio de ese, donde se baja la persona, a señalarles licenciada, ¿sí? Ok, ahorita lo checamos, con mucho gusto, ¿sí? Porque, cuando llega, cuando llega, una de las familias, que viven allá en el fraccionamiento, a ampliación, las misiones, llega y aborda a la familia, que está robándose los blogs, y otro tipo de material, ahí en ese lugar, fíjese nada más, se estaban robando, el material de construcción, de esa zona, de esa área, como esa área despoblada, que lo compras tú, y que vas construyendo, poco a poco, ahí en tu casita, y todo ese asunto, dejas expuesto, todo el material que ocupas, para ir levantando, tu predio, tu casita, sí, sí le dice, y estos vivales, estos vividores, lo que hacen, como están, déjalo, ahí déjalo correr, ahorita vamos, es más, me voy a callar, cuando lleguen ahí, ahí vamos, ahí vamos, ¿qué andan haciendo robando? ¿Escuchamos lo que le dijo? ¿Qué andan haciendo robando? Ponle atención licenciada, y vas a escuchar, donde le dice, esta persona, que se baja del vehículo, que andas haciendo, que andan haciendo, robando, le dice, prácticamente, vamos a escuchar, cuando llega, se baja del vehículo, así, inclusive, la persona, que los aborda, les atraviesa, el vehículo, para que no avanzaran, estos, se dan de reversa, y se, se emprenden, la huida, vamos a escuchar, lo que les dice, cuando desciende, del vehículo, ¿qué andan haciendo robando? ¿Qué andan haciendo robando? ¿Qué andan haciendo robando? Así les dice, bueno, en un segundo video, en un segundo video, que nos comparten, de ampliación las misiones, corretean a la camioneta, ve usted, ahí va otra persona, esta ya es una, una señora, que va a correr, no es esa blanca, no, va allá más adelante, sobre este camino, de terracería, vas bajando, para conectarte, a la colonia gobernadores, por aquí el rumbo está, por la colonia gobernadores, y ahí va siguiendo, ahí da vuelta, es un camino muy feo, por eso el movimiento, que se ve, en esta camioneta, esta señora, que va siguiendo, a los ladrones, de material de construcción, allá en ampliación, las misiones, allá va, allá va la polvadera, vea, allá al fondo, allá al fondo va, a rajatabla, como dicen en guerrero, allá va, ahí baja la, ahí hay una bajada, que te da, que te da al vado del arroyo, allá la lleva, mire, de hecho, allá la va correteando, y ahí va huyendo, con los blocks, que llevan, en la Winstar, ahí se golpea, la camioneta, bien feo, vea, porque está muy feo, el camino, y hasta ahí llega, porque ya no lo pudo alcanzar, allá al fondo, va la unidad Winstar, color blanca, que se estaba robando blocks, y otro material de construcción, en ampliación, las misiones, bandido, no, ya es urgente, que hagamos el segmento de, las ratas al acecho, ya nos están compartiendo, mucho material, de este tema, y agradezco la confianza, de la ciudadanía, que nos manda información, y que nos hablan, en las colonias de piedras negras, chavita, ven, para que, si no se castigan a estas personas, porque salen, al tercer día, según las escrituras, salen, de la cárcel, y como si nada, dijo, no, vamos a exhibirlos contigo, pues ahí está, este robo, de material de construcción, que se dio en ampliación, las misiones, dice, chavita, buenas tardes, dice, ha de ser gente, que conoce al dueño, y sabe que no estaba ahí, la verdad, que abusones, dice esta persona, chavita, en la Buenos Aires, se va, y viene la luz, ya se fue, y no ha regresado, chavita, saludos, para mi hijo, dile a, chavita, saludos, saludos, haz paro, mijo, ah, ok, ok, perdón, saludos, chavita, haz paro, mijo, dile a Aurora, Aurora Bruno, que está guapísima, que sigue la invitación, a cenar, ah, no bueno, o sea, licenciada, que te pasa, licenciada, pusiste, pusiste a San Antonio de cabeza, ok, chavita, quisiera saber si llegó la ayuda de los discapacitados, de bienestar, todavía no, todavía no llega, dice, por acá, con quien me tengo que dirigir, nos comentan aquí, además de las motos, de la banqueta, cuando pasan para ir a la escuela, pasas por la calle, porque no puede pasar los niños, con quien me tengo que dirigir, dice esta persona, deme la dirección, en donde pasa esto, oiga, y nos mandan mensajes, dice, buenas tardes, chavita, por medio de su programa, le quiero pedir a la gente, que lo ve, si tienen pastillas, para las convulsiones, ya que, yo soy de bajos recursos, y me pongo mala, muy seguido, por no tomar nada, pastillas, creo que son las carbamazepinas, no, creo que son las carbamazepinas, para las convulsiones, pero dígame, en donde, que dirección, oiga, o con, vámonos a un corte comercial, porque ya nos pasamos, licenciada, corte, no le cambie, nosotros, regresamos con Cintia Biaña, ¿Te han hecho creer, que tus sueños son demasiado grandes? Te tenemos noticias, tú eres más grande que ellos, con Universidad Insunte, descubrirás lo que eres capaz de lograr, el mundo necesita tu voz, tus ideas, tu fuerza, todo inicia con un sueño, y en el Sunte, sabemos que es momento de hacerlo realidad, el gobierno municipal, presenta la nueva aplicación, tu ciudad piedras negras, una aplicación, que te ayudará, a realizar tus reportes, de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información, a través de GPS, datos y fotografías, que nos ayudarán, a poder identificar tu reporte, lo más rápido posible, además de una sección de turismo, donde podrás tener la información, de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más, también podrás recibir alertas, de climas extremos, y códigos rojos, descarga ya la aplicación, tu ciudad piedras negras, y juntos construyamos, una ciudad limpia, segura y ordenada, piedras negras, es tu ciudad, disponible ya, para App Store y Android, el gas más seguro, el gas natural, Conagas te recomienda, revises periódicamente, que tus aparatos, e instalaciones, se encuentren en perfecto estado, para que no haya fugas, contamos con el servicio guardián, las 24 horas, los 365 días del año, teléfonos de emergencia, 782-0085, y 782-2500, que nunca más, se te acabe el gas, siempre contigo, Conagas. Ya es tiempo, protege tu medidor, y tubería, de las bajas temperaturas, ¿Cómo? Envuelve tu medidor, y tuberías, con papel periódico, después, cúbrelas con plástico, sujétalo bien, con cinta adhesiva, o un cordón, y listo, en el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Frontera limpia, piedras negras, solicita choferes, interesados, llamar al 878-149, 83-8073, y al 78-239-33, o acudir a nuestras instalaciones, en calle Arquitecto, Armando Jiménez 201, en la colonia Ramón Bravo, ven y únete, a nuestro equipo de trabajo, Frontera limpia, piedras negras. Ya estamos de regreso, para darle lectura a los comentarios, que nos mandan a través, de la página de Facebook, por Super Channel 12, y comenzamos con Arturo Campos Rivas, él dice saludos, Chavita, desde la ciudad, Acuña. Saludos, Acuña, y a su alcalde. Germán Rodríguez, también dice saludos, Chavita y Cintia, feliz jueves, feliz jueves, Germán. Rosario Trujillo, dice saludos, a Super Channel 12, muchísimas gracias. Jessica Sánchez, dice saludos, Chavita, mándale un saludo, a mi familia Sánchez Lozano, que está en Veracruz. Saludos Veracruz, solo Veracruz, es bello mi hermano. Enriqueta López, dice hola Chavita, buenas tardes. Oye Cintia, mande. ¿Conoces Veracruz? No. No conoces Veracruz. Tristemente no, ¿tú Chavita? Tampoco, ya somos dos. Vámonos Cintia. También dice Leonor Barajas, hola, saludos Chava, Dios te bendiga, saludos a mi esposo Luis Flores Niño, muchos saludos. Saludos a su viejo. Mario Cerrato, dice mándale saludos a mi familia Benítez y Cerrato, en la Colonia 2000, por favor, gracias desde Dallas, Texas. Manda billete Mario, manda billete hombre. Isabel Ramírez dice, buenas tardes Chavita, nada más para saludarlo, y aparte para repetirle, una lámpara aquí en la Colonia Bravo, que se prende y se apaga, es en Industria 903, gracias. Con mucho gusto. Santos Martínez dice, saludos desde Zaragoza, que siempre vemos su programa, la familia Martínez Delgado. Saludos a Zaragoza Ranch. Marcela dice, saludos desde Acoros, Juan y Cris Saucedo dice, hola, saludos desde Nava, familia Saucedo Ojeda, Dios te bendiga, Chavita. Gracias, gracias familia. Roberto Flores dice, saludos, Rosalía Fernández dice, yo soy de Huasca, de Ocampo Hidalgo, saludos Chavita. De Huasca, cómo no, Huasca, chulada. Kendra Castillo dice, saludos señor, Chavita para usted, y todo su equipo, no me pierdo su programa, pues es usted la persona más cercana, a la ciudadanía, que siempre está al pendiente, de la problemática, que existe en la ciudad, pero lo mejor de esto es, que si nos canaliza, y en la gran mayoría se atienden. Gracias, saludos. María Lugo dice, saludos a Desi Rocha, luego que está cumpliendo años, Chavita, muchas felicidades. Gracias, saludos, felicidades. Mauricio Rubén dice, hola, buenas tardes, saludos Chavita, hoy es un bonito día, Dios lo bendiga siempre, ha estado usted, gracias, bye. Gracias, gracias. Lupita Esparza dice, manda saludos a mi tío Mario de Villa de Fuente, de su sobrina Lupita Esparza, de la Nueva Americana, muchos saludos hasta Villa de Fuente. Seguimos. Ruth Maldonado dice, ¿cómo estás Chava? Saludo a mi esposo, que hoy cumple años, Alfredo Rodríguez Becerra, Becerra, que anda trabajando en el rancho. Ándele, que hubule, anda trabajando en el rancho. Que nos diga que rancho. Y ahorita con la lluviecita. Qué rico. Sí, la verdad que sí. Pura tierrita mojada. Eso. Rosalía Fernández dice, Chavita, salúdame a mi pareja, Ricardo Rodríguez Rodríguez, que lo amo y me sigue gustando más. Ya cinco años y vamos por más. ¡Qué hubule! Muchísimas felicidades. Cinco años y vamos por más. No cualquiera, Chavita. Cinco años. No cualquiera. Adelante, adelante. Felicidades. Ahí están todos los comentarios que nos hicieron llegar a través de la página de Facebook. Muchísimas gracias por su preferencia. Continuamos con más información. Chavita, es todo de mi parte. Gracias, Cintia. Muy buenas tardes. Y la persona que me decía de la casita de perro, jamás me mandó la dirección. Aún y cuando le puse en el WhatsApp, pase mi dirección. Así es que mejor regresa a la casita del perro, Angelito. Déjala ahí en tu casa porque no le interesó a esta persona. Vámonos. Quédese usted con la mejor información. Nosotros nos vamos a las calles lluviosas de Piedras Negras. Y a continuación, Telezócalo Vespertino. ¡Gracias!